Pues ahora estamos aquí en el episodio número sesenta y uno de la entrevista y nos pusieron a correr acá con nuestra invitada, que además es una amiga personal, Raquel Baggi, nos pusiste a correr, ¿cómo estás? Espero que te hayas acordado que siempre se corre contracorriente en los carriles. Oye, sí es cierto, y además en la vida a veces tienes que correr en contra y a veces a favor. Exactamente. ¿Cuál es la que más te ha tocado de correr? Pues casi siempre en contra, pero es lo más divertido y es la que más aprendizaje me ha dejado. Y en tu vida personal, ¿cuál ha sido tu mejor carrera? Ser mamá, siempre. Y vaya que has tenido varios retos con obstáculos en esa carrera. Muchísimos. Una hija que ha sido un reto constante y que todos los días es un aprendizaje y que la carrera aparte no ha terminado. Ahí no fue con estrategia, ¿verdad? No, no es mucho. Y como estratega, ¿cuál ha sido tu mejor carrera? Yo creo que el crecer profesionalmente en un ambiente de hombres, o que históricamente hemos conocido como un ambiente de hombres, que es el mundo político, ha sido una carrera muy divertida y muy intensa. Fíjate que tocas un tema muy puntual porque en esta temporada de la entrevista, de pronto hemos buscado hacer ese mix con mujeres y hombres y hay muy pocas estrategas mujeres. Yo creo que hay muchas mujeres muy buenas estrategas que no se han atrevido a dar ese brinco, pero de que las hay, las hay. Sí, ciertamente porque hemos visto que hay estrategas pero muy metidas en su partido político. Tú has salido más allá de eso, estás en esa relación incluso hasta con gobiernos. Así es, pues yo creo que al final del día la relación con gobierno está en todas partes. Hay quienes ya hemos tenido la oportunidad de tener un partido político como plataforma en el que hemos aprendido muchas cosas, pero creo que la carrera apenas empieza ahí. En tu opinión, pareciera que no han entendido cómo funciona un nuevo gobierno en la presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador, la iniciativa privada, hablando de cómo relacionarse. Nuevo León tenemos un nuevo gobernador emanado de otro partido incipiente. Tamaulipas está a punto también de cambiar de gobernador que mucho tiempo fue priista, ahora hispanista y que probablemente pudiera ser de otro partido. Pues yo creo que estamos frente a un reto muy importante, no nada más en nuestros estados Nuevo León y nuestro estado vecino de Tamaulipas, sino en general en el país. Y tengo la sensación de que como ciudadanos no nos hemos terminado de dar cuenta a lo que nos estamos enfrentando y que tenemos que ser parte de todo lo que está sucediendo. En la carrera de la vida y también de estas relaciones, ¿qué tan importante es para ti la preparación? Sumamente importante. Yo creo que es importante tener muy claro en qué somos buenos, aún más importante saber en qué flaqueamos, pero la constante capacitación y la importancia de siempre estarnos preparando es lo que nos da al final del día la resistencia para todas estas carreras. Pero vemos políticos que no terminan de entender que tienen que estarse preparando precisamente para ese día. Y bueno, ahí tenemos los resultados de que no tenemos gobiernos con resultados, no hemos tenido gobiernos en donde haya un seguimiento de proyectos, en donde haya una continuidad de proyectos. Entonces, al final del día la capacitación y la preparación es clave, más allá de cualquier partido político y preferencias. Decías, el ciudadano no ha terminado tampoco de entender, pero ¿qué es lo que entonces necesitaría entender? Ahora estamos en un problema de inflación muy alto, vienen desempleo y todo eso, ¿qué es lo que necesitaría aprender el ciudadano para empoderarse? Pues yo creo que los gobiernos que hemos tenido en los últimos 20, 30 años nos han demostrado que mientras los ciudadanos no tomemos las riendas de las decisiones y no nos involucremos en las decisiones, nada va a suceder. Entonces, yo sí tengo mucha fe en que la relación entre la iniciativa privada, asociaciones civiles y el gobierno nos ayuden a dar este brinco y este giro que tanto necesitamos. Tú has estado, como luego decimos, de borracho y cantineado en los dos lados de la trinchera. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia? Mira, yo me enamoré del servicio público y te lo puedo decir que mi amor más grande es mi hija y después es el servicio público. Creo que el sentimiento de estar cerca de la gente, de saber que nuestras decisiones de todos los días impactan directamente en las vidas de todos los ciudadanos, es una oportunidad y ha sido un honor para mí en los lugares en los que he estado, pero creo que tenemos que entenderlo como servidores públicos, quienes están ahí o quienes hemos estado ahí, tenemos que entenderlo así, tenemos que verlo así y se nos olvida. Y a los ciudadanos también se nos olvida que tiene que haber una voluntad por parte del gobierno y esa voluntad se las podemos inculcar nosotros como ciudadanos. ¿Y cuál ha sido tu peor experiencia? Híjole, la peor yo creo que ha sido enfrentarme con esta barrera de que las mujeres no podemos, de que las mujeres jóvenes no podemos. Ha sido o fue muy complicado y creo que es una batalla de todos los días. Muchas veces decimos que las peores enemigas de las mujeres somos las propias mujeres y creo que a mí me ha tocado vivirlo así en algunas ocasiones. También me ha tocado coincidir con mujeres grandiosas que han sido muy buenas maestras en mi vida. Entonces lo más complicado ha sido romper con este esquema que a veces incluso nosotras como mujeres lo traemos cargando y es un trauma aprendido, como quien dice. Y al final del día, como dicen, trabajo matagrilla y con chamba todo lo puedes demostrar. ¿Y cómo se rompe esa barrera? Fíjate, yo he estado dando conferencias, tú lo sabes, que será como unos cinco años a la fecha, a las mujeres de México y me ha tocado Panamá también. Pero de pronto la mujer todavía no termina de hacer ese, de lo que llaman sororidad, de hacer ese match con las mismas mujeres. ¿Qué es lo que le falta? Mira, yo creo que te lo resumiría en una frase y es que no nos la creemos. A las mujeres nos falta realmente creer que tenemos esa capacidad y que tenemos ese empuje y que tenemos esa posibilidad de hacer las cosas. Y en la medida en la que las mismas mujeres nos la creamos, creo yo que podemos construir todo este ambiente de apoyo y de crecimiento entre mujeres y entre hombres también. La verdad es que yo no soy experta en el tema feminista ni pretendo serlo en este momento. Creo que me falta muchísimo por aprender y me encantaría seguirlo aprendiendo. Pero al menos en mi experiencia personal yo sí te podría decir que nos falta creer en nosotras mismas. ¿Y tú qué le enseñas a tu hija? Pues yo trato de enseñarle que hay que creer, que hay que insistir y persistir y nunca desistir, como dice la frase. Todos los días leemos un cuento que se trata de eso y ahora es su cuento favorito, es decir, lo intento y lo intento y lo intento hasta que lo logro y no me rindo. Entonces creo que este intentar e intentar e intentar requiere un poco de este factor de para seguirlo intentando tienes que creer en ti misma, ¿no? Porque ¿qué te empuja a seguirlo intentando? Al final del día es esta creencia de que sabes que lo vas a lograr y en el fondo de ti a lo mejor es poco, a lo mejor es mucho, pero tienes esta semilla que te dice lo vas a lograr. Entonces es un tema de creer. Ya tenía rato que no nos veíamos solo por las redes digitales. ¿Qué has aprendido de esta pandemia? ¿Qué has aprendido de esta pandemia? Entonces para mí ese ha sido un aprendizaje muy importante. ¿Y como estratega, qué has aprendido? Que la crisis es permanente, que la crisis de comunicación, de estrategia, de relaciones gubernamentales, de relaciones institucionales no vino con la pandemia. Creo que hemos tenido prácticas muy poco eficientes que nos han llevado a vivir en una crisis continua y la pandemia ha sido una oportunidad para darnos cuenta de dónde estaban realmente esas crisis. Tú y yo hemos vivido con las empresas que no terminan de entender una presidencia de Morena, presidencia de la República de Morena, ahora no terminan de entender una presidencia, digo una gubernatura de Movimiento Ciudadano. ¿Qué deberían de aprender las empresas en cómo relacionarse con la parte política? Yo te diría que no importa quién gobierne, las empresas, la iniciativa privada, los ciudadanos en cualquier contexto, ya sea una asociación de vecinos o sea una asociación civil, tenemos que estar ahí. Tenemos que estar en las mesas de debate, tenemos que estar en las mesas en las que se toman decisiones. Tenemos que dejar de pensar que los gobernantes se cuecen aparte, porque al final del día también en algún momento fueron ciudadanos, también en algún momento pensaron lo que nosotros pensábamos, dieron un paso adelante y decidieron gobernar y lo lograron quienes ganaron las elecciones y no se nos puede olvidar que son ciudadanos también y que tenemos un papel ahí. Creo que a veces hay una barrera entre quienes gobiernan y quienes somos gobernados y creo que tenemos que romper con eso, las decisiones de gobierno nos afectan a todos, todos los días y no hemos terminado de decir aquí estoy, soy la iniciativa privada y necesito esto para mi sector productivo, necesito esto para mis empleados y volvemos al tema de la comunicación, al que no habla Dios no lo oye, ¿verdad? Oye, y tú has estado también con personajes a nivel nacional como presidenciables, de hecho, ¿cuál es lo que le está faltando en este momento a esos grandes líderes nacionales? Creo que a lo mejor me atrevería a decir que es lo mismo que nos falta a veces a las mujeres, que es creérsela, estamos ante un panorama en el país en el que necesitamos empezar a tomar decisiones, empezar a alzar la voz, atrevernos y pareciera que estamos como en un claro oscuro de somos gobernantes o somos tomadores de decisiones, pero no es el momento, pero entonces vamos a esperar y claro, hay momentos en los que hay procesos electorales y hay momentos para cada cosa, pero yo sí me atrevería a decir que siempre es momento de alzar la voz por el país y siempre es momento de defender los intereses de los mexicanos, ¿no? Te veo muy bien, ¿este es tu momento? Pues yo creo que siempre es el momento de todos, ¿no? Al final del día va a ser nuestro momento cuando queramos que sea. Casi, casi para finalizar, ¿cómo ves Tamaulipas? Cambiante, creo que viene de un momento de calma para el propio Tamaulipas, pareciera que las cosas cambian, pareciera que Tamaulipas tiene estos ciclos que si un psicólogo lo sentara le diría que tiene unos patrones muy definidos. Yo le deseo mucha calma y mucha paz a nuestro estado vecino porque al final del día lo que le pasa a Tamaulipas casi siempre termina impactando a Nuevo León. Creo que hay mucha apatía, creo que incluso en Tamaulipas pega un poco más este tema de quienes gobiernan y quienes no gobiernan y hay que creérnosla. Creo que los tamaulipas necesitan creérsela, que son parte de la toma de decisiones. ¿Y a Nuevo León? ¿Cuál es su principal reto que ves en el horizonte? Creo que traemos cargando un problema de confianza con nuestros gobernantes. En Nuevo León tendemos a poner todo a prueba y a veces no le damos tiempo a las cosas de que cuajen y las reventamos antes. Entonces, por decirlo de alguna manera muy simplista, creo que tenemos que creer en nuestros gobernantes pero involucrarnos en lo que están haciendo. No podemos pretender que tengan una varita mágica ni pretender que resuelvan las cosas que traemos en la mente si no las decimos. Entonces, creo que hay que alzar la voz. Si hoy fuera tocando madera, si hoy fuera tu último día, ¿cómo te gustaría que te recordara a tu hija? Feliz, luchando y con mucho amor. ¿Algo más que quieras comentar? Nada, encantada de verte, siempre platicar contigo. Creo que todos estamos en esta carrera de la vida tratando de hacer lo mejor con lo que tenemos y creo que hay muchas cosas que hacer en la ruta. Sin duda alguna. Estamos emplazados para volvernos a encontrar pero para hablar nada más de la iniciativa privada. Claro que sí, encantada. Va que va. Y yo me despido de ustedes, no sin antes recordarles, todos los días se construye el éxito y el fracaso también. Nos vemos a la siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!